¿Qué tal chicos de Radio de la Zona? Yo soy Zamiro Velázquez y el día de hoy tenemos un par de invitados especiales, nada más y nada menos que Marco Romero y Yajaira Plasencia, mi ex. No, 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 mi ex vecina, cuando vivíamos juntos en el ritmo, te acuerdas, claro. Cuénteme, ¿cómo así nació la idea de juntarse, el tema? Bueno, la canción nace ya un tiempillo, hace más de un año, teníamos la canción lista y en conversaciones con Yajaira para poder hacerla, con Pablo Morales, que es mi productor musical y compositor de la canción conmigo, vimos a Yajaira inmediatamente para poder cantar la canción. Nos comunicamos con Yajaira y Yajaira dijo, ya, y acá estamos, y acá estamos con todo el proceso que ha sido lindo, hermoso, varios meses de poder armar las estrategias, por dónde íbamos a sacar la canción, en qué mes, en qué tiempo, y nada, todo se ha dado para que esté ahora en febrero esta canción con todos ustedes y la puedan disfrutar, un videoclip grabado en el barrio. Rico Rima, obvio, tú sabes, amigo. También he sido del Rima, por Alcázar, rico barrio, rico barrio. Alcázar Pituco, Marañón City es todo, Marañón City, ahí está todo. Sí, Claudio, Leticia, donde hemos grabado, qué pasa. Lindo barrio, te diré, lindo barrio. De todas maneras, de todas maneras. Mandarnos un saludo a toda la gente del Rima, por el cariño, la gente de Leticia, donde hemos grabado el videoclip. Créeme, amigo, que el proceso ha sido espectacular, nos hemos divertido muchísimo con Marco, el cual es súper alegre, súper divertido. Nos hemos compenetrado súper bien para el videoclip. Nos hemos reído un montón. Agradecerle a toda la gente que ha estado detrás de todo este éxito tan bonito que estamos teniendo ahorita con la canción. A los bailarines, coreógrafos, diseñadores, productores, a todos. De verdad, a los jefes de prensa, Alicia, Rosita, a todos. De verdad, gracias. Qué hermoso. Me dicen que el videoclip prácticamente ha sido una fiesta, un tonazo. Es una fiesta de principio a fin. La canción es una fiesta de principio a fin. Y encima la canción tiene un challenge, ¿no? Que sale ya, ahorita, en el medio de la canción, que estoy seguro va a ser un hit también, que la gente lo va a poder compartir. Van a poder etiquetar a muchas personas para que también lo bailen. Y ojo, estamos también a punto de estrenar el concurso. Hay un concurso, entonces. Hay premios que ya van a saber porque es un, escucha, Marco, está dando un premiazo, un premiazo. Te juro, de verdad que sí. Lanzamos el videoclip en mi TikTok primero. Perdón, el videoclip no, el TikTok en mi TikTok. El challenge, en mi TikTok. ¿Le dije cuántas veces he dicho TikTok? No importa, ya, pero en mi TikTok. O sea, toda la gente que quiera grabar su trend, su challenge, en mi TikTok. En su TikTok. TikTok. Su TikTok. No, no, fue broma. Y va a haber un premio increíble por parte de Marquito, por parte mía, aún lo estoy pensando. Pero igual, de verdad, están en premios, así que vamos a hacer también el TikTok con los bailarines, con Marquito. Hay, no sé, hay dos producciones de amigos, pero millonarios, amigos. Oye, hacemos el paso una vez para que lo vean. Ya, hacemos el paso. A ver, a ver, señores, en exclusiva. Me quiero ver, yo lo sigo, yo veo. A ver, ella es la chica del tren. Los más. Los máximos. Han logrado lo que nadie ha logrado, que yo hagan un tren. Por primera vez. Pero dime ya no está alegre la canción. Está súper alegre. Los pasitos recontra pegadizos Yo creo que es bomba Para la zona Así que ya lo saben, para tu zona el ritmo Marañón, Alcaza Tarapacá, Leticia Girón Trujillo, La Totorita Uy, Dios mío Terribles barrios, terribles barrios Terribles barrios Muy bien, chicos Bueno, muchas gracias por la invitación Todos los éxitos, ahí vamos a estar dándole con todo Ya está la canción estrenada En todas las plataformas digitales Noche de luna, Marco Romero y Ajayra Plasencia Estrenamos el videoclip y suscríbanse al canal de mi querido Marriquito Romero para que puedan ver Todo el videoclip, está increíble Y mañana lanzamos el challenge ¿En dónde? En mi TikTok En su TikTok Así que ya lo saben Una última pregunta, ¿se vienen cositas o no se vienen cositas? Se vienen cosotas ¿Cómo, cómo? No puede ser, de verdad Más música, sorpresa, premios y toda la cosa Se vienen más fit con cantantes urbanos Con promesas que están saliendo hoy en día Sí, sí, sí Bueno, yo dentro de poquito lanzo una canción Salsa, pero con una artista urbana de Perú Tú sabes, siempre apoyando Y apostando por el talento peruano Porque hay muchísimo talento Y también jóvenes que están saliendo recién Y yo feliz de poder apoyar De poder aportar De verdad, se vienen muchas sorpresas Y mi disco con Sergio también ya viene Dentro de poquito Y obvio, el disco de Marquito Romero ¿Cuándo salió? En junio, en junio también viene el disco Mi Lugar Bendito, así que estén atentos Con César Vega, Susana Ochoa Que les habla y mucho más Mucho más Con gente de peso También está Lucho Quequesana Está muy lindo El disco está muy bueno Así que nada, espérenlo también Qué genial chicos Muchas bendiciones Muchas noches de luna Chao ¡Muah!